Música Como las de Puerto Rico Este cantar le dedicó A nuestra moza bandera en el mundo Deja huella con su estrella y esplendor Somos nosotros el futuro Y seguiremos llevando Lo que nos han enseñado Que la patria se respeta Y aunque ha nacido en la luna Boricuas que yo Esta es la guerra que habito Pertenece en tu lugar Yo soy tuyo en Puerto Rico Para lo que quieras mandar Esta es la guerra que habito Pertenece en tu lugar Yo soy tuyo en Puerto Rico Pertenece en tu lugar Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando mires estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz La luz del amor Dentro de cada corazón Y la luz del amor Y la luz del amor Con tus sueños a volar Tengo una pabechía En medio de inmenso río Y tengo un lindo bohío Encima de una quebra Renato en Navidad Canta Renato Renato en Navidad Canta Renato Tengo cincuenta lecciones Que todos son peloteros Una pava con mil huevos Que pone todos los días Y esta es la décima mía Que curiosa compañero Canta Renato Que curiosa compañero Canta Renato ¡Linda vida! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Canta Renato! ¡Feliz Navidad! ¡Canta Renato!